Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y si bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo Estamos en la página oficial, estamos viendo directamente el diario de desarrollo porque creo que es especialmente necesario para lo que vamos a ver que son las ideas nacionales Recordemos que vamos a tener tradiciones, que elegíamos entre otros programas y podríamos ir configurándolas un poco como quisiéramos pero en este sentido va a haber también además ideas nacionales según el país con el que juguemos podremos elegir, bueno y el tipo de gobierno sobre todo podremos elegir hasta un máximo de 3 que en algunos casos parece que va a ser incluso ampliable y hay un montonazo, hay como 32 o 36 me parece hay varias por cada una de las categorías de poder monárquico recordemos que son 4 en este juego, así que bastante interesante vamos allá, estamos viendo aquí una imagen en la que básicamente lo que podemos extraer de aquí es esta selección de ideas, estamos jugando con Cártago y vemos que en este sentido escogeríamos dos cívicas y una de diplomacia de grávitas si no me equivoco, ¿vale? recordemos que... ¿se está viendo? me parece así recordemos que los poderes son el militar, que sería el rojo, por así decirlo el diplomático, el civil, ¿vale? perdón el civil que sería el verde, digámoslo así el diplomático que sería blanco y el religioso que sería dorado, ¿vale? para que nos hagamos una idea de una relación de este tipo en fin, dice al igual que en su predecesor, en el Euromen Imperator puedes personalizar tu país según tus objetivos al escoger ideas nacionales ¿cuántas dependerá de tu tipo de gobierno? hay 36 ideas nacionales en total que podrás escoger y van a estar listadas en este diario y es la principal razón por la que le estamos haciendo de este modo ¿qué idea tiene su bonus? y cada una pertenece a una de las 4 categorías dependiendo de los tipos de poder en el juego el escoger una nueva idea nacional costará 50 poder cívico no parece muy caro, ¿vale? y algunas estarán disponibles al comienzo de la partida otras se desbloquearán con avances que tendremos que ver en el futuro que son los avances a lo largo de la partida como un gobierno tribal podremos tener dos ideas nacionales ¿vale? pero otros gobiernos más avanzados como las repúblicas o las monarquías pueden tener hasta tres y pone que habrá excepciones a esta regla no sé si se refiere a que algunos gobiernos avanzados tendrán dos o que puede haber algunos que llegan a tener cuatro ¿vale? pero recordemos que las vamos a poder elegir y yo entiendo que sustituir cuando queramos como podemos ver en la foto que hemos visto antes Cartago es una república oligárquica esto significa que puede escoger dos ideas cívicas y una idea de oratoria ¿vale? como podríamos ver por su bonus adicional no sé si lo indica no, no indica en ningún lugar al menos que yo vea que hay un bonus adicional en este sentido ¿vale? dice en el caso de Roma empieza como una república aristocrática lo que significa que escoge dos ideas militares y una idea cívica para conseguir el bonus adicional ¿cuál es el bonus adicional? quizás sea esto el de menos impuestos para los ciudadanos en el sentido de que estarán más felices y más felicidad global entiendo quizás se refiere a eso porque no veo efectivamente cuál es el bonus que consigue por marcar las tres ideas supongo que es esto pero me da la impresión de que aquí ya lo está consiguiendo pero bueno parece que habrá un bonus por ocupar las tres ideas ¿vale? en el Rome también las escogías al principio ¿vale? no había ningún tipo de límite en ese sentido vamos allá con las militares y empezamos por la ética militar el etos marcial que nos daría un 10% de moral de nuestros ejércitos asegúranos de que nuestros soldados y veteranos tengan un lugar prestigioso en la jerarquía social es clave para tenerlos contentos y leales tasalocracia que es algo así como el gobierno de los barcos el gobierno naval dice requiere avances navales 6 parece que los avances van a ser la tecnología ¿vale? más 20% de la moral de los barcos el mar afecta el alzamiento y caída de los imperios dominar este teatro es vital para nuestros intereses soldadesca de élite requiere avances militares de 12 más 5% de disciplina dice que confiar demasiado en una milicia reaccionaria deja a la nación en gran peligro de una invasión un golpe de estado o de colapsar un ejército bien entrenado es asegurarnos bueno nuestra protección contra estas amenazas shipyards es algo así como los los barcos bueno las zonas de construcción de barcos los astilleros permanentes no es 50% de coste de triremes ¿vale? conscripción nos pide avances marciales de 6 nos daría un 25% de manpower nacional de soldadesca sociedad militarizada perdón no estoy leyendo las descripciones establecer unos astilleros permanentes te permiten construir grandes barcos de guerra asegurando que nuestros creadores de barcos habilidosos estarán siempre a nuestra disposición conscripción dice el servicio militar obligatorio para aquellos considerados maduros no es solo un deber sino un privilegio la sociedad militar una sociedad con honor en sus guerreros es una en la que los jóvenes crecerán orgullosos y con ganas de servir y nos daría menos 33% de mantenimiento del ejército y menos 33% de mantenimiento de la armada retirada ordenada nos daría organización costa de desorganización de la unidad menos 50% dice la retirada puede estar lejos de ser deshonorosa asegurarnos de que nuestros soldados tienen un plan de acción en el caso de que tengamos que retirarnos puede resultar en una recuperación más rápido cuando lo tengan que hacer entrenamiento de asedio que nos pide tener 6 de avance marcial nos da más 15% de habilidad de asedio bueno en fin dice apoyo del pueblo avance marcial de 12 el hecho de hacer un triunfo nos será un 50% más valdrá la mitad vamos con las ideas militares bueno dice convencer a nuestros ciudadanos del progreso nacional es tan importante como la victoria misma vale ideas cívicas construcción estandarizada menos 30% de coste de construcción menos 30% de tiempo de construcción planificación de la ciudad avances cívicos de 6 un hueco más de construcción espacios urbanos centrales nos pide avances cívicos de 12 más 0,03 de la alta de la provincia tarifas complejas un 33% extra de ingresos comerciales que es una burrada hacia cuando está avanzada partida entiendo puestos de comercio con patronazgo requiere avances cívicos de 6 dice 6 rutas comerciales de importación más para nuestra capital buenísimo al principio entiendo instituir excepciones de tarifas nos pide 12 de avances cívicos una ruta de importación más para nuestras provincias impuestos a la agricultura a las granjas dice salida de esclavos más 20% extra reforma de apropiación de la tierra nos pide avances cívicos de 6 el coste de mover tanto a los hombres libres como a los esclavos será más barato apilar grano requiere una tecnología cívica mira aquí ya pone tech claramente los avances son la tecnología o sea que muy interesante de 12 dice crecimiento de la población de 0,1 extra por ciento ¿vale? ideas de oratoria estas serían las blancas entiendo privilegios sancionados corrupción mensual menos 0,1 propaganda estratégica nos pide avances en oratoria de 6 dice la penalización de felicidad cultural para aquellas que no sean culturas principales de nuestra nación se reduce en un 15% reforma legislativa avances de oratoria de 12 nos dice que esta felicidad por bueno esta penalización a la felicidad de las culturas que no sean las principales se reducirá por un 15% o sea que son similares ¿vale? administración militar coste de la tradición militar 33% más barata estudiantes bueno eruditos patronizados es decir que alguien se hace cargo de ellos nos pide avances en oratoria de 6 coste de invención menos 20% quiero ver como funcionan las invenciones tengo muchas ganas de que nos lo expliquen burocracia funcional requiere avances en oratoria de 12 y nos dice que promulgar una ley será un 33% más barato embajadores permanentes nos dan una relación diplomática extra casus belli nos pide 6 en oratoria de avances dice impacto de la expansión agresiva un 33% más barato y el hospicio nos pide una oratoria de 12 y nos dice que el máximo de opinión que incrementaremos supongo que será a cambio de bueno al exterior lo ponen el salís digamos que mejoramos hasta 100 puntos pues con esto llegaríamos a mejorar hasta un 133 ¿vale? porque el máximo de mejorar la opinión es un 33% extra y finalmente vamos con las ideas religiosas y nos dice la religión estatal invocar un augurio será un 25% más barato calendario religioso nos pide unos avances religiosos de 6 y nos diría la duración de los presagios de los augurios durará un 100% es decir durará el doble observancia impuesta algo así nos pide avances religiosos de 12 y el poder de los presagios será un 50% extra arúspices sacrificios a los dioses será un 33% más barato tolerancia a los paganos requiere unos avances religiosos de 6 nos da un malestar nacional de menos 2 o sea bastante bastante bueno en algunas situaciones proselitismo institucional nos pide avances religiosos de 12 y nos permite convertir a las poblaciones de forma más barata un 33% más barato crear un mito nos daría una ganancia de popularidad de nuestro líder de nuestro gobernante del 50% extra mandato divino nos dará una tiranía mensual más barata de un 20% más barata también nos pedirá tener unos avances religiosos de 6 y por último lealtad al estado nos pide unos avances religiosos de 12 y la lealtad mensual será de 0,05 extra pues como decimos cada mes y esto es todo por este diario de desarrollo bastante interesante no recuerdo exactamente si en el caso del EU Rome podías cambiarlo en cualquier momento creo que había un mínimo de tiempo que tenías que aguantar con las ideas nacionales pero como decíamos el coste va a ser bastante barato de 50 puntos escoger cada una así que prácticamente nada más empezar la partida vamos a poder personalizar bastante lo que queremos hacer con nuestro país de hecho aquí ya está en el comienzo de la partida vemos en esta imagen que está en el 450 y ya se permite escoger las tres ideas nacionales que quiero ocupar con carta o que como decimos en este caso iban a ser dos cívicas y una de diplomacia ¿no? bueno de oratorio tengo que quedarme con estos nombres así que nada más es bastante interesante podemos seleccionarlas más o menos son muy similares a lo que vimos en el Eurome y de hecho yo que sé pongámonos que queremos empezar una partida haciendo una guerra ¿no? y queremos hacer un augurio que le dé más moral a nuestras tropas entonces pondremos la reforma religiosa ahí si le encuentro de que la duración del omen sea del presagio dure el doble o que simplemente sea el más poderoso ¿no? sea la mitad añadida de poder claro que también pueden salir mal los presagios ¿no? entonces tenemos que ir teniendo en cuenta todo esto si nos la queremos jugar o no ¿no? en fin chicos esto es todo espero que os haya resultado de utilidad muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao 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 chao